El Enseñor Vista El Enseñor Vista 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 Está puntito Yando, no tocó nada No toco nada No... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Teníamos que poner las planchas acá Teníamos que poner las planchas acá Rompés un poquito ahí, mirá, que se la pones ahí, que se la pones ahí, que se la pones ahí, vengú. Ah, el palo. Vamos a dar una pala. Ya falta poquito, eh. Falta re poquito. Nando, falta levantar esta rueda ahora. Acá no hace falta más ahí. Ya levantó. Acá hay que romper. Acá el piso. Para meter la plancha. No están abajo, acá, al lado, acá para meter la plancha. Por otro objetivo, se monta arriba la plancha. Ah, la mitad.